Celebramos un año más, el Día de la Madre, manifestando nuestra repulsa por la inactividad del Estado en la búsqueda de nuestros familiares. Seguimos sin verdad, justicia y reparación. Un año más, con el abandono de un Estado que debería proteger a las víctimas y que, sin embargo, mirando hacia otro lado, sigue amparando la impunidad de los miserables que hurdieron las tramas criminales que hicieron posible que miles de ciudadanos y ciudadanas de este país no conozcan su verdadera identidad. A pesar de ello, aquí estamos. Seguiremos buscando a nuestros familiares y seguiremos peleando por conseguir la justicia que este Estado nos niega. Este acto es un homenaje a las madres a las que arrebataron sus hijos, un acto en recuerdo de nuestros niños y niñas desaparecidos. Hemos invitado a diputadas, senadores, concejales, asociaciones y entidades que apoyan a nuestro colectivo, asociaciones de la memoria histórica, organizaciones sindicales, familiares, feministas, jurídicas, de derechos humanos, de asuntos sociales, de artistas solidarios y comprometidos. Todas ellas, en definitiva, personas y entidades involucradas en la defensa de los derechos humanos. Y aquí están, aquí estáis. Organizaciones y ciudadanas y ciudadanos comprometidos persiguiendo, exigiendo verdad, justicia y reparación para todos los crímenes del franquismo y apoyando sin reservas a nuestro colectivo de víctimas por el robo de bebés, víctimas también de un régimen dictatorial cuyas consecuencias todavía sufrimos hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, apoyando este acto de homenaje a las madres a las que arrebataron a sus hijos y en recuerdo de nuestros niños y niñas desaparecidos.